Música Muy bien hermanos, queridos ahorita terceros, bienvenidos a este canal Hermano, ya está de vuelta, ha vuelto, si, navegando por el mundo de la internet Me encontré con esta maravillosa noticia Y no sé si tú ya lo viste, pero me quedé así, wow Sí hermanos, Pokémon está de regreso, carajo Y volvemos al contenido principal del canal Claro, la serie va a seguir, pero lo que importa ahorita es esto O sea, estamos súper contentos hermanos Y claro, Flagarto Llamas te va a traer los reviews, las reacciones, el análisis, hipótesis de esto hermanos Y no es mentira, Pokémon está de vuelta Pokémon está de vuelta hermanos Esta nueva temporada que ya extrañábamos a nuestros protas Lo que va a pasar con Megalucario Erroy versus León Hermanos, y no les miento Deja un likeazo por esto hermanos El 7 de junio se viene el capitulazo a la misma hora y lo vamos a estar Esta es la cuenta oficial de Pokémon Y claro, bueno, ellos lo describieron y aquí está Y se los voy a leer detalladamente Y esto dice así hermanos Aviso de programa Tras la cancelación La declaración de situación de emergencia Que se acompaña en la propagación de la nueva infección del virus Hemos renovado la producción de programas que fueron suspendidos temporalmente Junto a esto, la animadora de Pokémon Continuará transmitiendo los últimos episodios de la tarde de 7 de junio, domingo 6 de la mañana Por favor echar un vistazo Claro O sea, claro que vamos a echar un vistazo Leanlo más detalladamente Hermanos, está más claro que el agua El 7 de junio tenemos cita hermanos Y vamos a tratar de hacer esto bien Como lo íbamos haciendo Increíble, reaccionando Es una hipótesis Si tú no estás también listo para esta gran emoción Pues prepárate Porque esto se viene caliente hermanos Se viene súper caliente Estos capitulitos que se vienen ahorita Y lo van a dejar anonadados Hermanos, ya extrañábamos esto O sea, yo estaba así como que Uff, o sea, esto nunca va a pasar Pero no hermanos Se viene la epicidad No sé si existe esta palabra León vs Roy El río lumamadísimo Bueno, ya extrañábamos esta Sirueta sonrisa del Mega Charizard Y de paso, si no estás suscrito al canal Activa la campanita Suscríbete hermano Claro hermanos Pokémon está de vuelta Que suculento Y como dijera Polagor Hermanos Hermanos Suscríbanse al canal Eso es lo que dice él En fin Bueno, ya regresa la epicidad hermanos Como les decía Y bueno, no sé si soy Uno de los Más primeros O no sé Dónde estoy En qué nivel De dónde estoy Para traerte estas noticias Pero se vienen las manos Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.